¡Te saludo como corresponde! ¡Qué lucaso! ¡Ay, muchas gracias! ¿Cómo estás? Perdón, agradecer, tranquila. Sí, sí, a Estela Vázquez y a La China, que bueno, se encarga de todo mi estudio. ¡Estás divina! ¡Estás re bomba! ¡Gracias! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo viene? ¿Mal? Bien. Viste que siempre cuando te preguntan es como, sí, bien. Hay que decir que bien. ¿Estás bien de verdad? ¿Me pasa? No, no, no. Podés contar lo que quieras. No, no sé. Creo que sí. Porque tenés shows por delante, que te lo voy a contar ahora. La música. El jueves 25 en el Rocks y Bar, el Lourdes Rock. El sábado 29 tenés en Harley Davidson un evento. El miércoles 3 de julio en Café Berlín, presentación Enloquecido. Qué lindo. Están enloquecidas, sí. Me encanta. ¿Dónde por qué se te ocurre cantar y componerle un tema a Furia? Ay, no sé. ¿Qué te pegó? Me llegaron muchísimos mensajes y con videos de ella, diciendo que me quería conocer, que me quería conocer y cantando y cantando. Y la realidad es que estaba en el estudio, ahora se viene de puta madre, que es un tema que me voy a España a hacer inchequeable. Qué lindo, pero es verdad. Yo te creí. ¿Por qué? Yo te creí. No, sí. Sí, a la calle España, no importa. Es para que... España está acá. Para, ¿y entonces se lo escribiste? A Estados Unidos y... Exacto, y México. Y sí, salió a Furia. En realidad se habla un poco más de mí, porque no la conozco. Exactamente, a partir de eso, fue un disparador. Pero fue un disparador y fue un disparador divino para mí, porque la verdad que la gente lo recibió con muchísimo cariño. Está buenísimo. Más allá de... Sí, la verdad que sí. Y vamos a cantar en vivo hoy en Ocho al Dente. Primera vez en televisión. Primera vez. Pero nos vamos a la banda porque tenemos un disco de la vida divino. ¿Digo bien? Felicitaciones igual por la banda, increíble. Vení, por favor. Yo en un momento dije... Ven acá. Está cantando Lourdes ya. ¿Viste? Nos podemos sentar o nos podemos quedar parados, lo que vos quieras. Porque antes del disco de la vida, tengo un tema divino. Yo igual lo tengo acá en la mano para tenerlo, porque no voy a cantarlo, voy a escuchar a ella, cual fan absoluto. Con las chicas van a hacer una versión divina. Yo soy tu fan. Yo soy tu fan. No, pero yo. Cantame la Lourdes, Talia. Hace frío, yo estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentada. Sobre esta piedra, yo me pregunto, ¿para qué sirven las tierras? Tengo un ponete en el pantalón. Vos estás tan frío como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanco que ya no sé qué hacer. No. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas como una perra. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca. Estás mojada. Ya no te quiero. No, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas como una perra. No, 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 no. No, no, no. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca. Estás mojada. Yo sí te quiero. Ven, ven, ven. Yo quiero gritar cuando cantás. Qué linda la música. Qué linda que es la música. Ven, sentate acá conmigo. Sana. Qué linda, en serio. Qué lindo que es escucharte cantar. Vos sabés que sos como esa voz. No sé si les pasa a ustedes, pero todos. Cuando apareció Lourdes, yo era chiquito con bandana. Y todos eran la voz de esa chica. La voz de esa chica. La voz de esa chica. Muchísimas gracias. Claro, pero una cosa como descomunal. Bueno, estudiamos mucho igual. ¿Vos fuiste a Lesnaola? ¿A Lesnaola? Sí, que es un colegio espectacular. Digo, de la mañana, colegio común y a la tarde música, ¿no? Empecé cantando chamamé, folclore. Mi viejo es correntino. Sí. Y con mi tío, que era contrarrestista de guitarra, empecé a cantar. Cuatro años, señor. Era re chiquito. Tenía vergüenza en ese momento. Sabía lo que sentía. No sé dónde la dejé. ¿Y en qué soñaba esa chica? Digo, ¿soñaba con una bandana o soñaba con otra cosa? La verdad, fui a bandana para hacer tiempo y no ir a laburar. En ese momento tatuaba. Espectacular lo que me estás diciendo. Y tatuaba y trabajaba de noche para una marca de energizantes. Fue como supermercado. No voy a decir la marca. Claro. Supermercado o casting. 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 Y fui solita ahí. Cuando quedé después... Hoy escucho esta garipina, le mando un beso. Cuando quedé después del casting de baile, yo no sé quién puso plata para que esto sucediera. Esto siga adelante después del casting, porque es vergonzoso. Chicos, lo vi hace poco. No, no, no. Pará, y encima me llama mucho la atención lo que decís, porque fuiste medio de casualidad, o sea, sin ir a buscar demasiado, y después lo que vino fue un tsunami de exposición, de éxito, de trabajo. ¿Cómo lo llevaste? Realmente no teníamos tiempo ni para procesar todo. La vuelta creo que fue algo que disfrutamos muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Afo, Gustavo, Fer, laborar con Pedro Ramírez. O sea, como que en el trayecto de todos estos 23 años, fue como que empezar a tomar conciencia, ¿no? De lo que había en la trastienda. Y empezar a disfrutar también el proceso. Y eso se lo recomiendo a cualquier persona que esté viviendo la vida. ¿Por qué se separó Banda en ese momento? Nos odiábamos. ¿Por qué ahora? Claro. No, lo tenía que decir y se dijo. Se dijo. No, no, ya llegó. Sí. Porque, porque aparte, digo, se dieron, viste que dicen que hay que irse de las fiestas cuando está en el mejor momento. ¿Ustedes se bajaron solitas? Fue sin querer queriendo eso. ¿Por qué? Porque ya llegó un momento, hacíamos terapia nosotros. Sí. Fue algo muy inteligente. Sí, las cinco. Y si escuchás los discos individuales de cada una, te das cuenta. Estábamos en el auge de la composición. Por eso hablo bien del tema de Furia, porque a mí me sacó también a componer de nuevo, que hace diez años que nos sacó un disco, básicamente. Guau. Sací tres después de Banda. Claro. ¿Y qué sentían? ¿Que ya no más? Sí. Por respeto a la gente, básicamente. Me parece que ahí tenés que dar el mil por mil. Vos lo debés haber vivido. Vas cambiando de... No es cambiar de trabajo, sino cambiar de ambiente. Vas creciendo en una edad también muy especial y tenés ganas de contar otras cosas, y tenés ganas de usar otros recursos artísticos para hacerlo. Por supuesto. Bueno, yo no crecí, pero... Quedé ahí. Quedé ahí. Quedé chiquitita, chiquitita. Quedé chiquitita. Tengo un disco de la vida espectacular de Lourdes y te recuerdo cuando ves el QR en pantalla, lo escaneás y te metés con el código especial de Noche al Dente para que no te pierdas Rent, el musical que le está rompiendo en el teatro ópera. ¿Estás produciendo? Estoy dirigiendo, dirigiendo. Me muevo el loco. Sí, 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 sí. Estamos muy, muy, muy contentos, así que ahí se meten y ven el código. Conejo Blanc, verde, bajo, alcohol, un Malbec distinto, liviano y súper fresco. Sumate a la revolución de Conejo Verde, dinos que redefinen tu estilo de vida. Conejo Verde Malbec, ahora bajo alcohol. Un vino que refleja un estilo de vida simple, fresco y liviano, como vos. Descubre el nuevo Malbec de Conejo Verde y únete a la revolución. Qué difícil esta tarea que me ha hecho. Mirá, si no querremos saber el disco de la vida de Lourdes, por favor. Y el primer tema... Me costó muchísimo. ¿Por qué el himno nacional está en el disco de tu vida? Porque lo amo. ¿Amas el himno como...? Amo nuestra nación. Me encanta Argentina. He podido, a través de la música, viajar por todo el mundo, prácticamente. Me encantaría que me cantes un pedacito del himno, entonces, acá. ¿Lo probamos? Un, dos, y... Libertad, libertad, libertad. Oí del ruido, derrotas cadenas. Che, tú, Ali, me podrían invitar a cantar el himno. Sí. Mar, seguíte con el bárbaro. El trono a la noble igualdad. Aquí, ven acá. Ya a su trono dignísimo vieron las Provincias Unidas del Sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. ¡Salud! ¡Salud! Al gran pueblo argentino. ¡Salud! Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. El próximo. ¡Me caigo, me levanto! Si lo quieren entero, me la llaman a Lourdes para un partido de la selección. Por favor. Sí, que se lojen un poco con el precio del churrasco, porque no me quiero ir a otro lado. Quiero... Es un timbre. El próximo tema del disco La Vida está auspiciado. Atención, nadie, pero nadie puede perderse la mejor cabida musical de los últimos tiempos. Mamma Mía, en el Teatro Coliseo con Flor Peña y dirección de Ricky Pascu. Sacá ya tu entrada por Ticketek. Mirá. Éxito total y absoluto. El espectáculo más esperado del año ya es un suceso nacional. Mamma Mía. Florencia Peña en Mamma Mía. El mega show de Broadway que te va a fascinar. Teatro Coliseo. Fuego a mi juego y me muero en mi ley. Ay, me encanta. No me digan que no lo intenté. Y que todo en la vida te vuelve tu envidia. Hace dos años que grabé este tema. De hecho, lo grabé también con el estudio de cantante Los Fijites de Manú. Nos vemos en Disney de Manero. De Manero. ¿Por qué en el disco de tu vida? Realmente, justamente, me introdujo al mundo del trap. Juegame, juegame, muero en mi ley. No me digan que no lo intenté. No, ay, que todo en la vida te vuelve tu envidia, te sirva de escuela. No sé ni lo que dicen, no. Solo se contradicen, chao. No quiero tu business, men. Nos vemos en Disney. Por siempre, dar vueltas. O sea, lo admiro muchísimo. He tenido el placer de entrevistarlo y fue para mí el que a mí me introdujo porque tiene como una cuestión de mezclas, de estilos que me introdujo en el trap. Te recuerdo que está el QR para que te metas mientras dura el programa para acceder al código de descuento de rent en el Ópera. Está dirigida por mí, así que aproveché y saca el descuento. No me tirás. Bien, vamos a ir entonces ahora, sí, al último tema del disco de la vida que es kilómetro 11 y por qué en el disco de tu vida. Kilómetro 11 fue el primer tema que canté en mi vida. A los cuatro años. Sí, tenía vergüenza en ese momento como te contaba antes y literal, o sea, me metía en los escenarios. Y hoy, un par de añitos después, muy poquitos, suena acá en vivo. ¡Bravo, Adni! Y de nuevo a implorarte amor Solo hay tristeza y dolor Al verme me dejó de ti Culpable tan solo soy De todo lo que he sufrido Por eso es que me he venido Y triste, muy triste soy Olvida vivir Que enoja aquel Que así nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir En tu querer ¡Guau! ¡Támonos! ¡Corte, chiquitita! ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! ¡Dale! ¡Gracias!